Gol, medio metro, el enmascarado TV, ese lado, el chisme sonidero TV A ver mi chaputín, vámonos hasta la cabina de la batichica mis amigos Sonido pirata, te traje a mis personajes para que tus personajes los bailen con mis personajes Accesando música nueva Código Contraseña Lo siento, contraseña Batichica Estéreo Autorizado Oh, I got a live one here Batichica Estéreo Si es, otro rollo La voz del barrio Batichiquita Estéreo Aunque usted no lo crea Bienvenidos al espectáculo que rompe los esquemas Batichiquita, la voz del barrio presenta en exclusiva para ti su propio espectáculo Llega la gatichica Viene la gatichica Eh, eh, eh Chica El amo de la noche, barman Viene el barman, ya, ya, ya Y desde el polo norte Pingüín tililín Ya viene a pingüín tililín, sí Y en cabina, bobin Kickbusting Así iniciamos Patichica Estéreo Bueno, espero que les haya gustado Porque esta noche se acabó la leña Con sonido pirata Cachigan los acordeones Colombia, 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 Colombia Ya llegó el bocho Ya está bailando pingüín tililín Pingüín tililín, pingüín tililín Gocen este ritmo Échenle a Cujicandera Ya está bailando el barman con la cholondrina Rompe Xevi Ya llegó el enmascarador De plata Ya llegó el chido Un asumidero Gocen este ritmo Sabroso Pingüín tililín Pingüín tililín Pingüín tililín Paira con sabor, eh Cien por ciento Buena música Colombia, Colombia, Colombia La voz del barrio Patichiquita Viene el sonido pirata Esta noche se acabó la leña Música Música, música, música Música Viene con sonido pirata Música, 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 música Para Rompack TV Música Que bonito, que bonitos personajes Colombia, 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 Colombia Ándale sonido pirata Que venga sonido timbal Ya llegamos Voy con la mini brasil chiquita Felicidades princesas, princesitas La mini brasil chiquita junior Polino pirata Donde anda el diablo de Toluca Donde anda jeras Ya está bailando Batman Ya está bailando Batman Ya está bailando el bocho La mini brasil chiquita junior Ya llegamos Échenle mi niña Échenle mi niña Baila con sabores Para el mascarado sonidero Ya está bailando pingüín Baila con sabroso Baila con sabroso 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 Ya llegó chisme sonidero Música, música, música Échenle cuqui candela Candela Baila con sabroso Baila con sabroso Baila con sabroso Donde se acabó Donde se acabó la leña Con sonido pirata Colombia, 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 Colombia Ya están aquí los de Televisa Ritmo, sabor Ritmo, sabor Sonido timbala, cabina Venen con sus parejas Vienen con sus parejas Este ritmo Sonido timbala, la cabina Estamos con el sonido pirata Sonido pirata Para pequeñas noches de su familia Ándale sonido de timbal Vengas a esta bordo y sí Vamos a bailar Chula cumbia de Colombia ¡Sale! Venga los acordeones Venga el trombón ¡Dice! ¡Petecho adversario! ¡Salido con la batichica! Y como dice hija Se acabó aquí Se acabó La leña La leña afuera y el éxito adentro ¡Qué bonito baila la gente de Toluca! ¡Sabroso! Batichiquita, la voz del barrio Agoniza que se acaba Ya viene el sonido sin paro ¡Arriba! 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 Se va Bueno, espero que les haya gustado En esta noche es tan bonita ¡Gracias! ¡Arriba! Gracias.